Música Que a mí me vio de nacer, bendita sea la tierra Que a mí me vio de nacer, hay cien años que yo viviera siempre La recordaré, que cien años que yo viviera siempre La recordaré Isla de mi corazón, que bonita te hizo Dios Isla de mi corazón, que donde quiera que estoy Ay, te tengo presente yo Ay, que donde quiera que estoy Te tengo presente yo Por ti daría, por ti daría Si me pidiera, la vida mía No, 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 no No, 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 no Hola 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 No, 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 no Ay, ay, ay Ay, 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 ay. Ay, 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 ay Llevo el provecho de mi hermano, que un barrenó en la mina. Y la corta o la tomada. La puerta que el mundo da. Ay, barcao, medio tío Rufino, la puerta que el mundo da. Siento un minero tan fino. ¿A dónde tú has venido? Y la corta, medio tío Rufino, la puerta que el mundo da. La corta, medio tío Rufino, la puerta que el mundo da.